Hola, me llamo Fernando Carlsenia, tengo 33 años Soy músico, arreglador, profe de piano y acordeón En esta ocasión me convocaron para ser artista de la semana Así que quiero invitarlos a conocer un poco más mi historia artística Nací en Villa Dolores, provincia de Córdoba Hace 13 años que vivo en el norte de San Luis Nací en una cuna de músicos Mi padre me inculcó la música desde muy pequeña A los 8 años comencé mis estudios musicales Con Don Buenaventura Pereira Que fue un gran pianista en la música de Córdoba Empecé tocando en el grupo familiar Acompañando a mi hermana, Noelia Carreño Alias La Torca Cita Quien fue una figura muy importante en la música folclórica de la zona Acompañé a mi hermana durante 10 años En los cuales participamos de muchos festivales de la provincia de Córdoba Y de San Luis Incluyendo la Casa del Trabador, Cosquín El Festival de la Papa El Festival de la Gallina Hervida El Festival del Melón en la provincia de San Luis El Festival del Mate El Festival del Val del Sol en Merlot El Festival del Xigululura Entre otros También estuvimos en provincias vecinas Como La Rioja Tucumán también Santiago del Estero Inclusive en países vecinos como Paraguay Compartí escenarios También con muchos grandes artistas Como Horacio Guaraní Luciano Pereira Soledad Pastoruti Entre otros Bueno, más adelante Tuve otras inquietudes musicales Y otras propuestas también Incursioné bastante en la música de cuarteto En la música popular Tuve propuestas Para tocar en qué locura y dale que va Participé también de otros proyectos De música latinoamericana Y también de música blues y jazz Y tango también Bueno, más adelante Empecé a tener otras inquietudes musicales Y empecé a incursionar en varios estilos No solo folclore Sino también incursioné en la música popular Cuarteto, cumbia También en mucho de la música latinoamericana Y tuve la suerte De jazzarme con buenos músicos de la zona Con grandes músicos Participé también Con músicos de acá de Quines Estuve en el Zoom Entre otros Bueno, más adelante Tengo pensado Crear un proyecto familiar Con mi viejo Ese proyecto Ese proyecto trata De mostrar los temas inéditos Temas que hemos compuesto Yo y mi padre Y poderlos plasmar Y hacerlos conocer Y bueno Y que más adelante Quien sabe Puede llegar a ser un éxito Bueno, tuve la suerte De participar en varios proyectos Y en varios discos musicales Con diferentes géneros Y diferentes bandas Digamos Y estilos Videoclips Bueno, el desafío Mira, el desafío siempre es El crecimiento ¿No es cierto? Tratar de encontrarme A través de la música Encontrar mi personalidad Mi estilo Y bueno Crecer como dije antes Como en lo personal Como en lo musical Y creo que eso A lo largo de mi vida Ha ido de la mano Porque He ido madurando Musicalmente A la par De que fui madurando Como persona Bueno Por mí ya es El folclore Es algo que amo Pero Estoy abierto a la música Del mundo De Latinoamérica Primero Y del mundo Y creo que El no estar encasillado Digamos No estar atado A algo solamente Te hace crecer Musicalmente El estar Digamos Incursionado En diferentes En diferentes géneros Eso hace crecer El músico No estar atado Gracias por ver el video.